Qué sensación más pura, tocar esa cintura Y hacer que tu piel suba la temperatura Con tabaco en la boca, sería nada roja Pero tú mira entre el humo Se siente bien si fumamos los dos Tú y yo somos un dos Cuando mezclábamos tabaco y alcohol Con los cinco sentidos bien puestos Sin emborracharnos, hacemos lo nuestro Sin necesidad de usar de sustancia Contigo me olvido del resto Tabaco, menta, la juca Un vaso de cherry, dame la roca La única droga que me aloca es tenerte encima Y besarte la boca Qué sensación más pura, tocar esa cintura Y hacer que tu piel suba la temperatura Contra vos Pero tú mira entre el humo Se siente bien si fumamos los dos Tú y yo somos un dos Cuando mezclábamos tabaco y alcohol Con los cinco sentidos bien puestos Sin emborracharnos, hacemos lo nuestro Sin necesidad de usar de sustancia Contigo me olvido del resto Tabaco, menta, la juca Un vaso de cherry, dame la roca La única droga que me aloca es tenerte encima Y besarte la boca Yeah Qué sensación más pura, tocar esa cintura Y hacer que tu piel suba la temperatura Contra vos con la boca, se deriva en la roca Se siente bien Se siente bien Acaba con perto, acodo el sabor y sopa que fumamos Mucha herida pa' que lo bajemos No le diga a nadie que estaremos Todas las noches siendo el amor Pero tú mira entre el humo Se siente bien si fumamos los dos Tú y yo somos uno Cuando mezclábamos tabaco y alcohol Con los cinco sentidos bien puestos Sin emborracharnos, hacemos lo nuestro Sin necesidad de usar de sustancia Contigo me olvido del resto Tabaco, menta, la juca Un vaso de cherry, dame la roca La única droga que me aloca es tenerte encima Y besarte la boca Qué sensación más burla Tocar esa cintura Y hacer que tu piel suba la temperatura Debo tu mira entre el humo Se siente bien si fumamos los dos Tú y yo somos uno Cuando mezclábamos tabaco y alcohol Con los cinco sentidos bien puestos Sin emborracharnos, hacemos lo nuestro Sin necesidad de usar de sustancia Contigo me olvido del resto Tabaco, menta, la juca Un vaso de cherry, dame la roca La única droga que me aloca es tenerte encima Y besarte la boca Qué sensación más burla Tocar esa cintura Y hacer que tu piel suba la temperatura Tocar esa cintura Con tu boca Y hacer que tu piel suba la temperatura Con tu boca en la boca Debo tu mira entre el humo Se siente bien si fumamos los dos Tú y yo somos uno Cuando mezclábamos tabaco y alcohol Con los cinco sentidos bien puestos Sin emborracharnos, hacemos lo nuestro Sin necesidad de usar de sustancia Contigo me olvido del resto Tabaco, menta, la juca Un vaso de cherry, dame la roca Un vaso de cherry, dame la roca La única droga que me aloca es tenerte encima Y besarte la boca Qué sensación más burla Tocar esa cintura Y hacer que tu piel suba la temperatura Con tu boca en la boca Cherry, dame la roca Debo tu mira entre el humo Se siente bien si fumamos los dos Tú y yo somos uno Cuando mezclábamos tabaco y alcohol Con los cinco sentidos bien puestos Sin emborracharnos, hacemos lo nuestro Sin necesidad de usar de sustancia Contigo me olvido del resto Tabaco, menta, la juca Un vaso de cherry, dame la roca La única droga que me aloca es tenerte encima Y besarte la boca Yeah Qué sensación más burla Tocar esa cintura Y hacer que tu piel suba la temperatura Contar con tu boca en la boca Cherry, dame la roca Debo tu mira entre el humo Yeah Se siente bien si fumamos los dos Tú y yo somos uno Cuando mezclábamos tabaco y alcohol Yeah Con los cinco sentidos bien puestos Sin emborracharnos, hacemos lo nuestro Sin necesidad de usar de sustancia Contigo me olvido del resto Tabaco, menta, la juca Un vaso de cherry, dame la roca Un vaso de cherry, dame la roca La única droga que me aloca es tenerte encima Y besarte la boca Yeah Qué sensación más burla Tocar esa cintura Y hacer que tu piel suba la temperatura Contar con la boca Cherry, dame la roca Se siente bien Se siente bien Cherry, dame la roca Acaba con puerto a gol Debo tu mira entre el humo Yeah Se siente bien si fumamos los dos Tú y yo somos uno Cuando mezclábamos tabaco y alcohol Yeah Con los cinco sentidos bien puestos Sin emborracharnos, hacemos lo nuestro Sin necesidad de usar de sustancia Contigo me olvido del resto Tabaco, menta, la juca Un vaso de cherry, dame la roca La única droga que me aloca es tenerte encima Y besarte la boca Yeah Qué sensación más burla Tocar esa cintura Y hacer que tu piel suba la temperatura Ly de Debezor Canta baja tu en la boca Charity, dame la roca Se siente bien Se siente bien Ay